Cuando usted tenga un sucio en el ojo, Rosa, tiene que escupir y cuando escupa se le va a salir. Son supersticiones hondureñas, no se fijo ahorita. Escupí, ya no siento el sucio en mi ojo. Practíquelo y me va a decir. A ver si es cierto. Rosa, usted acaba de ver, Rosa, lo presenció. Es más, debía haber grabado ese momento. Encuentro en un que se llama Ballet Christian High School. Y hay un campeonato de polideportivo, entonces aquí ando. Rosa, ahí va enfrente de mí, ando buscando unos baños. Ok, sorry, sorry, the restrooms. I'll show you. So you just have a walk in there. A ver, el baño. Por acá, por acá, por acá, por acá. Hasta el que me encuentro uno. Este. Esto es súper emberezco. Ay, me sacaron a la carrera porque se activó la alarma del incendio. Ay, déjenme, me la matan. Estamos juntos a hacer la corriente. Ay, no. ¡Ya voy! ¡Órale, que no hay nadie! Sí, a todos se evacuaron, pero... Vamos a buscar a esta. Justo cuando estaba haciendo pipí y rosa, no podía cortar mi inspiración. ¿Viste? Todos se tienen que quedar aquí. ¿Por qué? Cuando es así, tiene que parar todo. Ya vamos a subir nuevamente hacia las pistas para poder observar todo. Vamos a hacer un recorrido. Así que me parece que estoy adentro de una película de chicas pesadas. Sí la vieron, me imagino, ¿verdad? Es tan exactito como hacen esos guiones. Siempre hay un grupito de cada cosita y se identifican fácilmente. Voy subiendo, me voy a la gradería, voy a sentarme. Estoy muriéndome del frío, está súper helado. Me estaba muriéndome del frío y le dije a Rosa, présteme las llaves de su carro porque no voy a aguantar. Es increíble. Está ahí, Benito, ¿por dónde? Yo creo que era por allá. Es increíble el frío que siento. Además, esta camisita que ando es ralita, veanme. Se mira todo a través de ella y como que se estuviera desnuda. Ay, qué calientito, rico hasta aquí. Ay, aquí me quiero quedar, qué calientito. Amigos, estoy transmitiendo aquí en Facebook Live. Les voy a enseñar lo que estoy haciendo. Comunicándome con ellos vía Facebook Live para saber qué es lo que están haciendo. Estamos en Miner School, Rosa, es un maratón para qué? Para recaudar dinero para la escuela. ¿Vamos a ir a comprar algo? Sí, una soda. Qué linda, qué me hubiera gustado estar en una escuela de acá. Ay, qué huele, socorra, Rosa, qué huele, qué rico. ¿Quieres fruta? No, no quiero fruta. Casi tiene las mismas piezas. ¿Vale? Tiene las mismas piezas. ¿Por qué le echa limón a la sandía? Porque se le echa limón. ¿Qué? ¿Qué es esto? Jícama. ¿Qué jícama? El camote que te dije. Dulce de agua. Parece pepino. Ay, chiquito. Parece pepino, Rosa. Vamos. Rosa, esto es como para taparme la boca. Porque yo dije, qué pedacitos tan mediocre los que están vendiendo. Y me dieron un pedazote. El más grandote. No, le daba pedacito chiquito, pero... Ay, qué rico. Ahora mismo me encuentro haciendo una fila porque voy a pintarme la cara. Sí, voy a pintarme mi carita. A ver qué me hago. Espero que me sienta un poco emocionada. Me gustan tanto estos festivales escolares, colegiales, porque me divierto mucho. Y estoy viendo unos chiquillos que están haciendo una demostración de taekwondo. Se lo voy a enseñar. Ya van a ver. Toda la gente está aglomerada porque quiere ver lo que están haciendo. ¿Qué le parece? Como que soy una ratoncita sexy. ¡Vamos! ¿Te gustan las fiestas? ¿Cómo? ¿Te gustan las fiestas? A mí las fiestas me encantan. Yo soy de fiestas. A mí también yo soy de fiestas. A las fiestas. De todas las fiestas. Yo también. Me gusta bailar. Me encanta bailar. A mí también. Me encanta de todo eso. Mira que dos. No es que a mí que me digan fiesta rosa me pinto solita, como dice Mariola del Barrio. Para eso me pinto solita. Amigo, ya estoy terminando el festival de la escuelita y la verdad que me ha encantado demasiado. Me pinte mi carita. Miren qué bonita que quedé. Soy una ratoncita sexy. Tengo mi visera. Tengo mis anteojos. El viento está soplando. Los niños juegan. Todos se divierten. No, no hay música. Pero bueno, está el ambiente feliz. Me la pasé demasiado bien. Estuve divirtiéndome. Me encantan los niños. De hecho, saben que si yo no hubiera sido periodista, me hubiera gustado ser actriz o maestra. Porque me encanta estar con los niños. Son tan divertidos. Aunque me gustan más las niñas que los niños. Porque siento que son un poquito más tiernas. No sé. No cualquiera puede tener una niña y apreciarles. Tener esa princesita. Son mexicanos, güeyes. Adiós. ¿Vas a ir al ratito a cortar? Sí. Ándale, pues. ¿Vas a ir a cortar mis pedos? Ay, qué rico. Qué policía. Sasa, mira. Oh, my God. Mi sombrerito bien da mito. Lo amo. Bueno, no es el mío, pero se parece. Me encanta, me encanta la gente de acá. Es el momento de partir, de irnos. Muy relajada, muy feliz, muy contenta. Me encanta demasiado. Oh, my God. Y miren a esos chiquitines. Y miren a esos chiquitines.